Lo hago tan bien que hago que parezca fácil Que parezca fácil, que parezca fácil Todos quieren ser yo porque parece fácil Porque parece fácil, porque parece fácil No saben todo lo que es el lucho Quemamos hasta el último cartucho Pero lo hicimos tan bien, quise que parezca fácil Que parezca fácil, lo hago ver fácil Lo hago ver fácil, fácil partir otra canción Fácil ganar otro millón, ser de miles de inspiración Lo hago ver fácil, otro día otro avión Primera clase, desde que nací yo he sido un campeón Ya ando viviendo una vida de primera, pa' mi no hay lista de espera Nunca piso el freno en la carrera, porque esto no lo hace cualquiera Represento a los míos, represento a mi bandera Y aunque mis haters no quieran, me adueño de la esfera El mundo es mío, y a todos dejo perplejo El mundo es mío, ya me lo dijo mi viejo El mundo es mío, con lo mío vamos parejo El mundo es mío, y esto es solo el comienzo Lo hago tan bien, que hago que parezca fácil Que parezca fácil, que parezca fácil Todos quieren ser yo, porque parece fácil Porque parece fácil, porque parece fácil No saben todo lo que se luchó Quemamos hasta el último cartucho Pero lo hicimos tan bien, quise que parezca fácil Que parezca fácil, lo hago ver fácil Lo hago ver demasiado fácil cuando quiero A mí no me hable parcero, si usted no confía en sus sueños Porque siéndole sincero, está corriendo el minutero Y cada segundo es valioso, porque el tiempo es más que el dinero Yo no quiero, pero es duro flow a cero Yo soy un guerrero, eso no va a cambiar Demasiadas ganas en cada proyecto Yo en cabina tengo un flow pa' regalar Y esto no se logra, de la noche a la mañana Tuve que josear, para hoy poder estar Donde me merezco estar Ya Muchas gracias